Maestro Y nací con suco le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó a Borondongo, le echó a Borondongo Le hincha a los pies, Molina y suco le dio a Borondongo Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó a Borondongo Le hincha a los pies Porque fue que Songo le dio a Borondongo Y porque Borondongo le dio a Bernabé Porque Bernabé le pegó a Muchilanga Porque Muchilanga le echó a Borondongo ¿Por qué Borondondo le dio a Bernabé? ¿Por qué Borondondo le dio a Bernabé? Ay, ¿por qué Bernabé le pegó a Muchilanga? ¿Y por qué Muchilanga le echó a Borondanga? ¿Por qué fue que Zungo le dio a Borondondo? ¿Y por qué Borondondo le dio a Bernabé? Ay, ¿por qué Bernabé le pegó a Muchilanga? ¿Y por qué Muchilanga le echó a Borondanga? ¡Tremendo lío! Abandele, practica el amor Defiende al humano porque siendo hermano se vive mejor Abandele, practica el amor Defiende al humano porque siendo hermano se vive mejor Borondanga Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias 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 Gracias